que los astros te sean propicios muy buenos días tardes en el momento que me estés viendo siempre es propicio para que estés atento a qué dicen los astros sobre temas que nos interesan a todos ya la tal y se está preparando los pronósticos para el 2020 así que ojo con la revista del 2020 que viene pero tremenda pero vamos a adelantar algo sobre todo en este momento en este momento podríamos preguntar como ustedes me dicen habrá elecciones para el 2020 veremos qué es lo que nos dice el tarot quiero decir que los pronósticos de la revista no lo hacemos con solamente con el tarot también lo hacemos con mapas astrológicos lo hacemos con el tarot lo hacemos con el itching y también lo hacemos con una meditación e intuición natural de agatales vamos con varios elementos para hacer estos pronósticos que quedan aquí escritos en la revista de agatales pero bueno habrá elecciones para el 2020 bueno acá se ve un gran pleito se ve un pleito fuerte o una situación violenta una una circunstancia negativa a ver 2020 elecciones o 2021 si 2020 2020 entonces cuidado yo no sé si se pueden hacer antes de 2020 pero aquí se ve que se adelantan y se recontra adelantan y las situaciones se vuelven bruscas violentas hay una interrupción abrupta y que lo que me dice en este momento es que el resultado de este pleito es que al final borrón y cuenta nueva habrá que elegir nuevas autoridades entonces no sé si estamos preparados para esto pero es lo que hay entonces ojalá pronósticos negativos siempre espero que no se cumplan pero solo dios lo sabe que los astros no sean propicios 9 6 7 24 24 24 24